¡Ahhh! ¡Neee! ¡Ahhh! ¡Neee! ¡Neee! Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy Voy a despegarme un poco el micro porque no sé si con el saludo hablo demasiado fuerte y se satura el micro Pero bueno, en este caso tenemos videitos de aniversario o seguramente esta semana os voy a traer un vídeo bastante especial en el sentido Bueno, especial, el hecho del Virtual Bokan de la japonesa, el Vegetta Blue Evolution porque es una salvajada sinceramente La verdad, el boss final del Virtual Bokan lo traeré editadito con cositas de más Pero bueno, vamos a traernos el hecho del aniversario, quedan poquitos días la verdad Yo tengo ganas, tengo hype el hecho de tirar pues Summons en directo con vosotros Y que os animéis también que iremos subiendo también videitos para ir avisando pues de quien quiera animarse y demás para tirar Summons Pero como digo, pues el hecho del título del vídeo, los mejores esas y el peor esa también, digamos, de aniversario Porque sinceramente han sido esas espectaculares, la verdad Yo diría que de los mejores, los esas de los LR del quinto aniversario Tanto el Gogeta como Vegito Blue Y luego pues el Goku Blue Kaioken es una salvajada, ¿vale? Vamos a ver un poquito porque sí que es cierto que no nos vamos a centrar en el tema de los esas free to play Porque los esas free to play, la verdad que me parecen lamentables este año Pero bueno, como digo, sabéis que en este caso tenemos lo de las misiones de los tickets Recordar que tenemos ya a partir de esta semana pues tenemos ya la siguiente misión, la siguiente semana Cuatro, en este caso para poder conseguir, seguir consiguiendo este objeto para intercambiarlo por las 60 DS No elegir los tigres gente, son 60 DS, dos descuentos Que en este caso para el aniversario Pero bueno, tenemos en este caso lo que sería la parte 1 Vamos a centrar un poquito, vamos a verlo, vamos a detallarlos un poco Vamos a adentrarnos un poco más en profundidad en esos esas Y como digo, tenemos en la parte 1, en este caso el aniversario Pues nos llegaron de sorpresa tanto Vegito como Boo, ¿no? Uno de esas es un poquito, bueno, diría yo Vegito un poquito polémico en este caso En el sentido de, porque sinceramente no entiendo muy bien la construcción de este personaje Parece como si a los personajes que tienen counters como si tuvieran un poquito de miedo a romperlos No entiendo el porqué Sí que es cierto que el Vegetta Rage de Lesa es un poquito más usable que el Esa, que el Vegito Pero bueno, como os digo, pues es un Esa que es bastante lamentable, sinceramente, ¿vale? El hecho de reducción de un 80% contra Tipotec, Inteligencia y Super Y luego pues lo que nos piden por aquí sería Transformation Boost, ¿vale? Que evidentemente pues ya veremos un poquito más adelante pues las recomendaciones De las unidades que podemos llevar, ¿vale? De Transformation Boost Pero como digo, vamos a ver un poquito lo que sería Lesa Aparte, bueno, las misiones que nos dan pues serían como siempre, ¿no? 34 de esas que nos llevamos por ahí, que son bastante de esas en cuanto pues de Lesa, ¿no? Como digo, vamos a ver un poquito el análisis de este Villito Un Villito que es la verdad bastante lamentable Yo le tenía ganas porque es un líder bastante antiguo En este caso de 2017-2018 Y un líder de 130% que con el tema de Busteo que le ha metido con Lesa, ¿no? Quedaría de 170% de Caterina Mayemus Saga Causa daño inmenso A priori cuando lo lees sobre el papel Pinta bien, pero luego es lamentable Pero bueno Causa daño inmenso Con incremento de ataque y defensa de un 30% durante un turno Y luego pues reducimos el daño recibido del ataque normal a un 80% Con counter, con un tremendo poder Y defensa 150%, ¿no? 20% de ataque por cada ataque recibido Hasta el máximo de 120 Y luego media oportunidad de ser un crítico Kimax 1 está al máximo de 3 Defensa de 30% hasta el máximo de 90 Y oportunidad de ser un crítico de un 10% hasta un 30%, ¿no? Por cada vez que el personaje recibe 3 ataques en batalla Un personaje que en sí, estadísticas, no está mal Pero es que es bastante lamentable, gente Yo creo que de los peores Esa que han podido llegar a sacar Es que esto no debe ser un Esa de aniversario, gente No es un Esa de aniversario Me pongo un poquito más hater O un poquito más crítico En el sentido de Es que no me parece un Esa que deberían haber sacado Como lo han hecho la construcción de la pasiva y todo No es buena unidad con Esa, sinceramente No es buena unidad, ¿vale? A priori, pues en este caso cuando se lía sobre el papel y demás Pues pintaba bien Pero luego pues probándolo un poquito con showcase y demás Es bastante lamentable Pero bueno Tenemos ese el primer Esa Luego tenemos por aquí lo que sería Buu Que Buu es una salvajada, gente Sinceramente lo que es el Buu O sea, la diferencia que hay de este al Buu Es una barbaridad O sea, es que no tiene ningún sentido Lo mismo, tenemos 34 de Esas también, ¿vale? Reducción de 80% contra físico y strength Nos piden por aquí en este caso lo que sería Creo que Mayimusaga Si no me equivoco, ¿no? Potara Bueno, Potara Y luego vamos a ver un poquito lo que sería La unidad con El Esa, ¿vale? El hecho de Tiene diferentes transformaciones Pero es que La verdad La mejor Sinceramente Tanto Última y Gohan el daño que tiene Con Bukoro también es muy buena Pero vamos a ver un poquito Lo que es el detalle de esta unidad, ¿no? Transformation Boost Sería 170% de todo Y 120% para este tipo strength, ¿no? Gran incremento de ataque durante un turno Causa un daño inmenso Al enemigo Y tiene que ir Lower Attack y Defense, ¿vale? Está ahí bastante bien Luego Ki más uno Y Defensa 120% Y Ataque igual Y luego pues Un incremento de Defensa de 120% Cuando mayor sea la vida Mayor va a ser el Busteo de Defensa, ¿vale? Tenemos otro extra de 60% Ataque y Defensa Y cuando atacamos Tenemos adicionalmente un 60% En el mismo turno Después resume un ataque Luego pues se transforma Evidentemente Tenemos las transformaciones Las distintas transformaciones Que vamos a ir viéndolas en orden Bukoro es muy bueno también Tenemos que ganar Incremento de Defensa durante un turno Más defensivo, evidentemente Causa daño inmenso En este caso, perdón He leído Vale, estaba leyendo La unidad sin esa Creo que he leído bien En este caso La unidad Vale Madre mía Casi la lío Tenemos por aquí Lo que sería La unidad con esa Masivamente incremento de Defensa Ahora sí me cuadra más Esto un 100% Causa daño inmenso Recuperamos 20% De vida Tenemos 140% De estadísticas Para los aliados Pues está aquí Más 3 Y 40% De Defensa Reducimos Fijaros esto Reducimos el daño De un 50% Como primer atacante O segundo atacante En el turno O sea que lo podemos dejar De primer atacante En el turno Sin problema Defensa 60% Todos los aliados Dan ataque 40% Y oportunidades en crítico Si es como Tercer atacante En el turno Y recuperamos un 10% Al inicio de Bueno en este caso Al final del turno Durante 6 turnos Unidad muy buena Bucolo Sinceramente bastante Danque Aquí ya tenemos un poquito Lo que sería Butens Con la fusión Un poquito más de daño Daño inmenso Luego el ataque Sería el superataque Baja de ataque y defensa Recuperamos vida De un 10% Tenemos ki más uno De por sí 180% De ataque Otro de 140% Adicionalmente De ataque y defensa 80% Cuando atacamos Y luego pues Otro extra De defensa y ataque 80% Cuando el enemigo Tiene bajada De ataque y defensa Y ki más uno De defensa 80% Cuando en este caso Hay gran oportunidad De lanzar un superataque Final durante 6 turnos Unidad muy Muy buena Es que no tiene nada Que ver esta unidad Con Bellito Es que es lamentable Lo de Bellito Y aquí venimos Con la bestia Sinceramente La mejor transformación Gran incremento de ataque y defensa Durante 3 turnos Causa daño inmenso Al enemigo Y recuperamos 12% De vida Ki más dos 180% De estadísticas Tenemos defensa De un 120% Es decir Cuanto mayor vida tengamos Mayor va a ser El incremento de defensa Adicionalmente Tenemos 80% Cuando atacamos Y lanza un ataque adicional Que tiene alta oportunidad De cometerse un superataque Y gran oportunidad De tener la guardia ciba Contra todos los ataques Durante 6 turnos ¿Vale? Alta oportunidad De tener la guardia ciba Contra Contra todos los ataques Durante este caso A partir del 7 turno Unidad Que en este caso Es la mejor transformación Gente La mejor O sea El daño que tiene La defensa que tienes Es increíble Fijaros en las estadísticas Al 100% Gente Es que no tiene nada que ver Esta unidad Con Villito Es que es lamentable Os lo digo Es lamentable Sinceramente Es lamentable Si lo tenéis al Bu Yo le estoy subiendo los links Y es una auténtica Salvajada El personaje ¿Vale? Luego ya empezamos Con la parte 2 Gente Ya empezamos Con la parte 2 Con un LR De El ESA De Goku De la película Del Androide 13 Y Super 13 Y luego pues El Goku Bloca Yoken ¿Vale? En este caso LR Goku Genki Y Dama De la película De Androide 13 Target Goku Y Legendary Power Evidentemente Pues las DS Que nos dan Evidentemente 30 Y aparte Pues tenemos por aquí Por misión 33 ¿Vale? Más DS Que tenemos por ahí Y vamos a ver Un poquito El análisis De la unidad Que es una unidad Que en este caso No es tan destacable A lo mejor Como los Esas de Villito Gogeta O el ESA Del Goku Bloca Pero es una unidad Muy buena Muy equilibrada Con ese 150% De estadísticas En este caso De Super Saiyan Gran incremento De ataque y defensa Durante un turno ¿Vale? Y luego pues tenemos por aquí Que causa daño colosal Y luego pues El ultra super ataque Mejora bastante Fijaros Gran incremento De ataque y defensa Causa daño mega colosal Y luego el ataque y defensa Y salía el super ataque ¿No? Ataque y defensa 159% Cambia a ser de cierto tipo A tipo Rainbow Adicionalmente Gimas 2 por Orbe Rainbow Ataque y defensa 10% Por Orbe Obstenida Y adicionalmente Ataque y defensa 7% Por Super Saiyan En este caso Atacando el mismo turno ¿No? Y oportunidades Un crítico de un 7% Y reducir el daño 7% Por Orbe Rainbow Una unidad Como veis por aquí Bastante equilibrada Pero que vamos No tiene nada que ver Con esa del Goku Blue Kaioken Goku Blue Kaioken Pues igual 34 de esas Que tenemos por aquí Y el hecho de que nos pide Pues sería Accelerate Battle ¿Vale? En este caso Reducción contra 80% Inteligencia Físico Super Vamos a ver un poquito El análisis de Goku Blue Kaioken Que es una Salvajada Yo creo que es de los mejor Esas ¿Vale? Tenemos que es Representante del universo 7 O universo Barba Saga 170% Mejora de líder Importante Incremento de ataque ¿Vale? Y incremento de defensa Durante un turno O sea Los adicionales Cuando lo vayamos haciendo Que antes no lo teníamos Los adicionales Cuando lo vayamos haciendo Tenemos ese incremento de defensa Que si he visto muchas quejas Que Goku no tiene defensa La defensa que tiene Es más que suficiente Porque es una unidad Que es lo que es A destruir eventos A pegar adicionales A pegar muchísimo daño A incrementarse el ataque De manera infinita Y a hacerlo De la Genki Dama ¿Vale? No tiene más Ataque de defensa 159% Guardia activa Fijaros esto Guardia activa Contra todos los ataques Y al final Alta oportunidad O sea Un super ataque Durante 5 turnos O sea que tenemos Guardia agente Durante 5 turnos ¿Vale? Luego Cuando hay evidentemente Un enemigo De Pues De universo Barba Saga O aliado Por eso tenemos El SA-17 Combinarlo con este Pues viene bastante bien Tenemos adicionalmente Ataque de defensa 10% Por cada ataque Recibimos Hasta máximo de 59% Y aparte tenemos Un extra de 59% Cuando lanzamos el super ataque Y otro extra de 59% Y ataque efectivo Contra todos los tipos Cuando lanzamos el super ataque Y cuando la vi En este caso Un 51% inferior Estadísticas Muy 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 altas Unidad super ofensiva ¿Vale? Y es una unidad Que es lo que es A destruir eventos ¿Vale? El tema de lo de la Genki Dama Pues igual El tema de la Genki Dama O sea Esto es una barbaridad ¿Vale? Que creo que no cambia El 30% Y pues 30% Básicamente Pero bueno Y creo que la manera De usarla tampoco Es igual ¿No? 3 o más Y pues 3 o más ¿Vale? Luego ya empezamos Con la parte 3 ¿Vale gente? Parte 3 Que creo que son Los mejores Esas Que han podido llegar a sacar Porque son una barbaridad Porque son los healers Del quinto aniversario La cantidad de adicionales Que pueden hacer La cantidad de daño Que pueden hacer Lo de Elastic Kill Ya sabéis Colocarlo en tercer turno Usar Elastic Kill Y colocarlo en primer lugar Para hacer 4 adicionales De superataques Es una barbaridad Es una exageración Y en este caso Lo tenemos por aquí ¿Vale? La parte 3 Estos esas nos van a ayudar muchísimo Ya digo Nos van a ayudar mucho El hecho de Vegito y Gogeta Por el tema del evento De los eventos de dificultad Sobre todo de los Mega Tenron El último Que ya hablaremos de este evento Nos va a ayudar bastante gente ¿Vale? Y aparte del evento Del que subimos el otro día De la 88 DS El evento final De Gogeta y Vegito Para derrotar A ese Goku De la Genki Dama ¿No? Como digo Pues lo mismo Misiones que tenemos por aquí 3 más 33 En este caso son 33 DS Y nos piden por aquí Lo que sería Legendary Power Y ponen link para combinar Y Reino de los Dioses Al igual que Gogeta Lo tenemos por aquí Que sería pues Lo mismo El hecho de 3 DS Más 30 DS Que tenemos por aquí De total Serían 33 ¿Vale? Bastantes DS Y luego por aquí Sería pues Pure Saiyan Legendary Power Vamos a ver un poquito En el análisis Vamos a empezar con Gogeta Que ya estamos por aquí Y luego vemos el de Vegito ¿Vale? Vamos a ir viéndolo poquito a poco Tenemos por aquí estos dos Y vamos allá Vamos en este caso A ver si Carga por aquí Tenemos Vegito Forma normal ¿Vale? Tenemos evidentemente La Leader Skill Cambia A 170% Y más 3 ¿No? Ha incrementado el ataque De manera infinita ¿Vale? Y luego tenemos también Defensa Que antes no tenías Por el tema de Super Ataque Defensa Causada Colosal Damage Y luego pues lo mismo Por el Ultra Super Ataque No tenía antes Pues tenemos aquí El incremento de ataque De manera infinita Y el gran incremento De defensa Durante un turno Y causa daño Mega Colosal al enemigo ¿Vale? Luego pues la pasiva Ataque y defensa 140% Otro extra de Y más 4 Y defensa 100% Cuando atacamos Y lanzar un ataque adicional Que tiene gran oportunidad De convertirse en Super Ataque Como primer atacante O segundo atacante En el turno ¿Vale? Luego tenemos por aquí El hecho de Lo que sería Lanzar el Super Ataque Adicional ¿Vale? Y gran oportunidad De evadir ataques enemigos Como este atacante En el turno El hecho de la transformación Creo que es igual No cambia Lo vamos a ver transformable Y luego vemos a Gojeta Que prácticamente es lo mismo ¿No? Tenemos con el ESA El gran incremento De ataque y defensa Gente ¿Vale? En este caso Gran incremento De ataque y defensa Y luego causa daño Colosal Luego tenemos Gran incremento De defensa Durante tres turnos Que antes teníamos Durante un turno Simplemente incremento De defensa Fijaros en la pasiva Evades ataques Esto es lo mejor Que tiene Que cuando transformamos A Bellito O Gojeta Es el plus Que tiene En este caso Las unidades LR Es que tenemos Turnos gratis ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando lo transformamos Vamos a evadir Todos los ataques posibles O sea, la podemos colocar En una posición Pues normalmente En la primera posición Que es donde más ataques Nos hacen Lo colocamos de primera Y vamos a evadir De manera infinita Pues en ese turno Que es gratis Y a partir del siguiente Pues no, no es siempre ¿Vale? Es igual que Gojeta Gojeta una vez transformado Tiene todo el rato Evasión ¿Vale? En este caso Cuando se transforma Es la primera vez que aparece ¿Vale? Lo que dice por aquí Evadir ataque enemigo Incluye un superataque Durante un turno Después de la transformación Esto es una salvajada Ataca de defensa 150% Ki más 5 Y lanza un superataque final Que tiene media oportunidad De convertirse en superataque Como el primer O segundo Atacante En el turno ¿Vale? Ki más 7 Lanzan un superataque adicional Y gran oportunidad De evadir ataque enemigo Incluye un superataque Durante como En este caso Como tercer atacante En el turno Y adicionalmente Tiene ki más 1 Y ki más 5 Hasta máximo Es decir ki más 5 Y ataque de defensa 22% Hasta máximo 88 Porca Atacante realizado Y lanzó un superataque adicional Cuando activamos El active kill O cuando el ki es 24 ¿Vale? El hecho creo que Del active kill Pues no hay No hay cambio No hay cambio Y con Jeta Pues prácticamente Más de lo mismo ¿No? Con Jeta lo tenemos Por aquí abierto Aquí Tenemos por aquí Con Jeta Hemos empezado a analizar Primero Bellito Pero bueno No pasa nada 170% fusiones Y esto es lo mismo En este caso Incremento de ataque Creo que es lo mismo Que Bellito Sí Es lo mismo Prácticamente Con el ESA Bueno Tiene gran incremento de defensa Bellito Tiene gran incremento de defensa En este caso Tenemos incremento de ataque Bueno Sí también Gran incremento de defensa Sí Bueno Estoy viendo Transformado Gente Si un transformado Es lo mismo ¿Vale? Incremento de ataque De manera infinita Incremento de defensa Causa colosal damas Incremento de ataque De manera infinita Gran incremento de defensa Durante un turno Causa el daño colosal ¿Vale? Mega colosal 140% de todo Otro está de 100% Más sesiki Más 4 Cuando atacamos En este caso Cuando atacamos Evidentemente Lanza un ataque adicional Que tiene gran oportunidad Convirtirse en superataque Como el primer y segundo atacante En el turno ¿Vale? Y lanza un ataque adicional En este caso Un superataque Que tiene gran oportunidad De abrir el ataque Y bueno O sea Lanza un superataque adicional Y gran oportunidad De evadir ataque enemigo Incluye un superataque ¿No? Como tercer atacante En el turno Y bueno Pues luego nos transformamos Evidentemente En gogeta blue Que tenemos aquí La transformación Gran incremento de ataque De defensa Causa el colosal damas Gran incremento de defensa Durante tres turnos Y causa el daño Mega colosal Luego Evade el ataque enemigo Incluye un superataque Igual que gobellito Cuando aparece Evade todo Y luego ataque defensa 150 Ki más 5 Lanza dos ataques adicionales Cual cada uno Tiene media oportunidad De convertirse en superataque Y ataque efectivo Contra todos los tipos Como primer y segundo Atacante en el turno ¿Vale? Tenemos otro extra De Ki más 7 Lanza un superataque adicional Y ganamos oportunidad De evadir los ataques enemigos Incluye un superataque Como tercer atacante En el turno Y este extra Igual que es lo de Igual que gobellito ¿No? Ki más 1 Hasta máximo 5 Y 22% de estadísticas Hasta máximo 88% Por cada ataque realizado ¿Vale? Y luego pues un crítico En este caso De Cuando se hace Estivamos las 6 kilos Cuando el Ki es 24 A mi parece en este caso Bellito con el tema adicionales Una salvajada ¿Vale? Ojeta también es muy bueno Y el tema luego De la de las 6 kilos ¿No? Con esto terminamos el vídeo Gente Un repaso general De todos los Esas ¿Vale? No quiero que dure más el vídeo Bastante de ese Que podemos conseguir Con estos Esas Y nada Espero que os guste Seguiremos trayendo videitos Del aniversario Y nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis de suscribiros Dejar like Que se agradece bastante Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós gente Cuidaros